¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Arte y Espectáculos. Feliz de acompañarles y también feliz de que ustedes nos acompañen. Tenemos varios invitados el día de hoy, así que vamos a hablar de distintas ramas del arte. Empezamos con Marcelo Barúa, él es psicólogo y también coleccionista de arte. Y estuvo con una exposición que estuvo hasta lastimosamente ayer. Pero bueno, igual gracias por acompañarnos el día de hoy Marcelo y contanos un poquito también sobre lo que se pudo ver en el Museo del Barro en estos días. Hola Lucía, gracias por el espacio. Sí, estuvo dos meses la muestra, se llama La Emergencia, o se llamaba mejor dicho, una muestra que es una recolección de lo que es mi colección de arte, parte de mi colección de arte. Fue curada por Tizio Escobar y Osvaldo Salerno. Y bueno, una muestra muy variada porque hay óleo, objeto, fotografía, arte erudito, arte urbano, arte indígena, arte popular. O sea, hay, digamos, distintas ramas allí. Marcelo, para que también la gente entienda, ¿verdad? Bueno, un coleccionista, obviamente, como dicen las palabras, es una persona que colecciona arte. Pero también, digamos, ¿lo vendés o es tu colección y no está a la venta? No, no está a la venta. Eventualmente se puede dar el caso de que llegue a mis manos una obra que yo la adquiera y la acabe vendiendo o acabe cambiando. Pero lo que está en la colección no está a la venta. Y yo tengo como una consigna interna que es que si vendo una obra, ese dinero tiene que ir a otra obra. Sí, siempre. Y Marcelo, ¿cuánto te dedicas a coleccionar obras? La primera obra que compré, compré hace unos 20 años. Pero digamos, como esto de coleccionar, por lo menos a mí no se me dio que era un objetivo, sino se fue dando de a poquito. Pero nadie dice hoy día ser coleccionista. Sí, exacto. Esa que agarras y compras 100 obras. Claro, inversionista en todo caso, porque el arte es una inversión. Sí, es una inversión. Pero digamos, como colección, la podría mirar hace 6, 7 años aproximadamente. Y ¿dónde guardas? O sea, no digas el lugar físico, porque eso vale mucho, pero en una casa, en un edificio, en un depósito. El acopio de las obras es un tema, ¿verdad? Porque justamente una característica que se da en los coleccionistas es que llega un momento, porque uno inicia colocando las obras en las paredes y todo esto, pero llega un momento que ya no hay lugar. No te entra más en la casa. Y se empiezan a apilar, o sea, van a una habitación y van apiladas, envueltas en este plástico burbuja, pero ya no están en las paredes. Las paredes en mi casa, hay obras hasta en el baño, por decirlo. Claro, aparte de la humedad, o sea, hay que cuidar mucho una obra. Sí, requiere una inversión también de eso, porque si no están bien resguardadas, lo que decís que el peor enemigo es la humedad. Sí. Totalmente. Aparte de estas lluvias que tenemos, hay que tener mucho cuidado ahora. Y los bichitos que comen el papel, todo eso hay que estar cuidando para conservar lo mejor posible la obra. ¿Y son también esculturas o son cuadros específicamente? Yo, la verdad que tengo una variedad. Tengo objetos, tengo esculturas, serigrafía, óleo, dibujos, instalación. O sea, tengo una total apertura al estilo de arte. Claro. Y, bueno, tenía un nombre esta colección, ¿verdad? La Emergencia. ¿Y por qué ese nombre? El nombre lo colocaron los curadores, Tisio Escobar y Osvaldo Salerno, pero está relacionado con dos cosas. Uno es que, digamos, yo no soy joven, pero mi colección es joven. Entonces, como una emergencia de mi colección. Y también un énfasis que tiene mi colección en que, digamos, tengo colectado muchos artistas que son jóvenes emergentes. Hay un buen espacio en la colección para ese tipo de artistas jóvenes emergentes. Claro. ¿Y son de Paraguay, pero también de afuera? La colección está, digamos, enmarcada en artistas paraguayos o artistas extranjeros que realizaron su obra en Paraguay. En Paraguay, ok. Extranjeros no. Pero tenés también, seguramente, pero no en esta colección. Tengo más que nada de artistas extranjeros que me regalaron obras, que por algún motivo llegaron a casa combinados para cenar y siempre suelen ser muy generosos y te dejan alguna obra de regalo, pero no compro artistas extranjeros. Ya, ¿y sueles hacer, digamos, exposiciones como esta que estuvo dos meses? No, 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 no. La verdad que no. Eventualmente lo que me piden es alguna obra mía para una muestra y es la primera vez que hago, que me piden hacer una muestra, digamos, de esta envergadura, sí, es la primera vez. Y te animaste también porque es como tus pertenencias que estén ahí expuestas, como la cuidadas, ¿sabes? Sí, sí, o sea, de hecho, la casa quedó diezmada, o sea, vacía, porque por lo menos el 70% de la colección fue allí. También el temor de que le ocurran algo, pero sí, pero para un, por lo menos creo yo que para la mayoría de los que coleccionamos arte es un orgullo el que nuestra muestra pueda estar, y más aún en el Museo del Barro, donde está, que es, digamos, la Catedral del Arte de Paraguay. Claro, y hay muchos coleccionistas en Paraguay. Y la verdad que no, yo conozco pocos y sé que aparte de los que yo conozco hay pocos más, no sé, tal vez, no quiero dar un número, pero tal vez 20, pero puede ser que sean 20, no sé. Pero hay como, o sea, se conocen, hay como un grupo, se reúnen, hablan. O sea, no, 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 tanto así no, pero sí, sí nos conocemos, sí, sí mostramos interés por las colecciones de los otros, en algunos casos hay propuestas de compra o intercambio entre nosotros. Claro, pues solo intercambiar también. Sí, eso, pero no, no, no hay un grupo de WhatsApp donde estemos todos ni nada, eso no. Hay una colección, podemos ir. Sí, sí. Y cuántas obras más o menos? No las tengo contadas, pero más o menos son unas 300 obras, un poco más, un poco menos. Bastante, hay diferentes tamaños. Sí, 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 hay obras de dos metros y medio por un metro y hay obras que son, no sé, de cinco centímetros por diez, o sea, pequeñitas. Claro, y esto de acá a unos años, o sea, 20 años hace que empezaste, yo creo que va a seguir creciendo bastante, hay que buscar un lugar grande. Totalmente, hay un condicionante muy importante para coleccionar arte que es la economía, ¿no? Siempre que la economía acompañe, vamos a continuar allí. Qué maravilla, bueno, me encanta, Marcelo. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a vos. Si es que vuelve a haber otra exposición, avísanos. Sí, sí, por supuesto que sí. No sé si tenés alguna web o redes que nos quieras dejar para informarnos. Yo tengo un perfil en Instagram que se llama Muestras de Arte Paraguay, donde difundo todas las muestras de arte que se dan en Paraguay. Sola está abocada, no es ampliamente de cultura, sino de arte, Muestras de Arte PY. Muestras de Arte PY. Exacto. Buenísimo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lucía, un gusto. Igualmente. Seguimos con más de Arte y Espectáculos, hoy tenemos de muchos rubros, así que quédense con nosotros.